Ya me tienen que estar escuchando, si tienen algún inconveniente o algo van contactando por el panel de preguntas. Hoy vamos a hablar de, bueno, algunas claves, algunos tips, algunos consejos que podemos darles para proteger sus servidores, tanto FTP como SFTP o FTPS. Bueno, mi nombre es Hernán Torres. Yo trabajo en la parte de monitorización, automatización y seguridad acá en Help Systems desde hace 20 años. Y, bueno, el día de hoy la idea es contarles, algunos de ustedes nos conocen, son clientes, otros quizás están evaluando los productos o tuvieron algún contacto con la empresa, por eso están invitados a estos seminarios. Bueno, en el grupo Help Systems tenemos más de 20 oficinas. Nosotros en Buenos Aires estamos trabajando con todo lo que es Latinoamérica y en España. Entonces, seguramente muchos de ustedes alguna vez hablaron por algunas otras herramientas que tenemos. Dentro de lo que es las soluciones o porfolios que tenemos, nos especializamos en seguridad, que es uno de los productos que vamos a hablar hoy. Pero sepan que además de diferentes herramientas para seguridad, entre ellas, no sé, antivirus o herramientas de monitorización, herramientas CIEM, tenemos encriptación, transferencia gestionada de archivos, lo que estamos viendo hoy. Tenemos líneas de productos para lo que es la automatización también de procesos y todo lo que es monitorización de operaciones, disponibilidad, redes, etc. Sepan que, bueno, tenemos un porfolio muy amplio de herramientas y que, bueno, pueden contar con nosotros para un montón de proyectos. Específicamente la agenda de hoy, vamos a hablar un poquito de, bueno, de dónde salió esta herramienta, cuáles son sus inicios, algunos conceptos básicos de seguridad que siempre se reviven para poder recordar cosas que no nos tenemos que olvidar siempre que hagamos un proyecto de seguridad. Vamos a hablar un poco de las regulaciones que rigen la seguridad de datos, cuáles son. Muchos de ustedes seguramente, bueno, están alcanzados por diferentes regulaciones y, bueno, por eso se contactan con nosotros para ver cómo podemos ayudarlos. Y, bueno, y vamos a darle tips, que es lo más importante, para qué problemas nos encontramos con los servidores que vemos de clientes que nos vienen a buscar justamente para resolver este tipo de inquietudes. Y algo importante, bueno, qué consideraciones podemos darle, qué tips podemos darle para que configuren. Tanto para los usuarios que son, que ya tienen la herramienta o algunos de ustedes quizás puedan tener otros productos y, bueno, estos tips también les pueden llegar a servir para configurar mejor sus sistemas. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a la solución que resuelve muchos de estos temas que estamos hablando y al final de todo vamos a hacer un panel de preguntas y respuestas. Bueno, sobre la división Linoma, que es la que desarrolla este software. Bueno, es una herramienta que tiene base en Nebraska, que es un producto que tiene más de 10.000 clientes en todo el mundo. Realmente tenemos un grupo de referencias que podemos darles en Latinoamérica, en Europa y en diferentes lugares, por supuesto en Estados Unidos. Y, bueno, lo más importante a destacar que, bueno, toda esta división de seguridad de nuestra compañía está dentro del PCI Security Standard Council. O sea, son miembros de esa nominación que nos permite estar siempre dando las nuevas versiones y, bueno, ayudándolos a ustedes al cumplimiento del PCI. Nunca nos tenemos que olvidar de, bueno, de los tres principios de la seguridad. Creo que todo el mundo ya sabe, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a charlar sobre muchos de estos temas y vamos a volver siempre sobre estos mismos tres principios. Así que todo lo que les estamos planteando está basado en estos tres pilares. Algunas regulaciones que existen hoy de datos que, bueno, que tienen en cuenta estos tips que vamos a dar. Algunas de ustedes pueden llegar a conocer alguna de estas si trabajan o son alguna compañía que tiene algo que ver con Estados Unidos. Pero seguramente lo que más nos va a importar hoy es el tema de PCI. PCI es un estándar que se puso muy fuerte en este último tiempo. Que, bueno, tiene que ver justamente con personas o con empresas que manejan y almacenan información de tarjetas de crédito o débito. Muchos de ustedes son clientes que tienen que cubrir estos requerimientos. Otros no. Pero, sin embargo, lo importante es que, bueno, como se ha hecho un estándar de seguridad, más allá de que ustedes no tengan que cumplir la regulación, se está usando mucho como base de seguridad para tener un sistema seguro. Entonces, algunas cosas interesantes es que, bueno, PCI en la última versión, que ya está en vigencia, que es la 3.2, entró en febrero en vigencia, exige la autenticación de multifactores para los administradores del producto. También exige, por ejemplo, algo que se movió la fecha porque había un problema de implementación que tiene que ver con algunos protocolos que vamos a charlar más adelante. Que es TLS 1.0, que tiene que deshabilitarse. Porque tiene algunos problemas serios que se han encontrado vulnerabilidades. Que eso sabemos que se demoró un poquito más, pero, bueno, la mayoría los tienen que cumplir también. Así que nos vamos a basar en esto y van a ver que hay muchos de los tips que vamos a dar que tienen referencias a cada uno de los puntos de esta regulación de PCI. Bueno, otra regulación que tiene mucho que ver con este tipo de herramientas que vamos a ver y con esta problemática, tiene que ver con la GDPR, que también entró en vigencia el 25 de mayo ahora de este año. Y que, bueno, muchos clientes de la Unión Europea nos están consultando por esto. Esta es una herramienta que, esta problemática que vamos a plantear hoy tiene mucho que ver con la protección de la GDPR. Así que seguramente nos pueden consultar, pero van a ver que muchos de estos temas le van a aplicar directamente si tienen que pasar este tipo de regulaciones. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos en los servidores FTP? Uno de los principales problemas tiene que ver con que el software no está actualizado. Siempre las regulaciones, los auditores internos. Bueno, últimamente por el tema de poder obtener vulnerabilidades a los diferentes productos, lo que les permiten o lo que les dicen es que tienen que estar actualizados. Algunas regulaciones les van a exigir que este proceso sí o sí esté documentado y que, bueno, no pueden pasar X cantidad de días desde que sale un parche de seguridad para que ustedes lo implementen. Así que este es uno de los principales problemas que nos encontramos, el tema de actualizar. O sea, tener una herramienta que se actualice constantemente para justamente evitar problemas de seguridad. El segundo punto que nos encontramos y que tiene que ver bastante con lo que vamos a hablar hoy es justamente, más allá de la herramienta que yo puedo tener, que realmente el software esté configurado correctamente. Porque, bueno, muchas veces la configuración por defecto del software viene de una manera y es muy importante que tengan, bueno, configuraciones correctas. Ejemplos, hay muchos, por ejemplo, el tema de las contraseñas débiles, de los permisos que yo seteo a los usuarios. Muchas veces uno da de alta usuarios y no toma en cuenta que, bueno, darle el permiso mínimo que se necesita es algo súper importante. El tema de protocolos, a veces los estándares traen varias versiones de protocolos diferentes y, bueno, vienen todas habilitadas por defecto y nadie las desactiva. O, por ejemplo, el tema de los puertos abiertos o los servicios que estoy dando. Muchas veces no se termina de validar que todo solamente esté dando el servicio que tengo que dar y ningún otro. Entonces es muy importante que puedan revisar todo este tipo de cosas. Otro problema que nos encontramos tiene que ver con los permisos de administradores en exceso. Muchas veces o muchas herramientas solo manejan un concepto de usuario, de superusuario y no tienen roles o no tienen la posibilidad de asignarle las tareas que corresponden a cada uno. Saben que en todas las regulaciones siempre se trata el tema de solo darle los permisos a los que corresponden. No solamente a nivel de usuario, sino a nivel de administración, que son, y es importante en este tipo de herramientas, poder tener diferentes roles a nivel de administración y que haya auditoría, que se tenga muy claro quién va a hacer cada actividad y, bueno, solo darle los permisos que se necesitan. En el caso de, bueno, otro tema que viene a relación tiene que ver con los protocolos. Estos protocolos que se utilizan en muchos casos ya han sido vulnerados y deberían ser deshabilitados. Vamos a hablar de todos estos problemas. Es importante, bueno, que tengan en cuenta todos estos puntos. Bueno, un tema que no es menor. Tiene que ver con la facilidad de la herramienta para administrarla, para controlarla, para poder saber si todo está funcionando bien. Existen muchas herramientas comerciales o algunos productos incluso gratuitos que su configuración es bastante complicada. Acá estamos hablando en muchos casos de un servicio FTP o SFTP, que en muchos casos en sistemas operativos como Linux y eso ya viene nativo. Pero claro, la gestión y la administración en esos entornos se hace muy difícil. En muchos casos es solo línea de comandos, no hay auditoría. Bueno, hay muchos temas que vamos a ir hablando que tienen que ver con con la dificultad a nivel de la administración y el control. Y por último, otro de los temas que nos plantearon muchas veces y por el cual comenzamos a darles, a hablar de nuestra solución, tiene que ver con la falta de alertas. Es muy importante que se puedan emitir alertas a tiempo cuando uno está trabajando con este tipo de información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estoy en un usuario que está intentando entrar al sistema y no tengo alertas o no tengo pistas de auditoría, no me puedo enterar de si alguien ingresa al sistema a algún lugar indebido, etc. Entonces es muy importante que todas las herramientas o este servicio, que pasa a ser un servicio crítico, pueda dar, brindar todo lo que es las pistas de auditoría y las alertas para que el sistema se mantenga con seguridad. Bueno, pasamos específicamente a los consejos que tenemos para darles hoy y, bueno, específicamente al consejo número uno. ¿Sí? Bueno, todos saben que FTP es un protocolo que fue diseñado hace más de 30 años, que es un protocolo que no tiene privacidad directamente. Las transmisiones no están encriptadas, ni los datos, ni los comandos, ni los usuarios, ni las contraseñas, todo va en texto plano. Así que es uno de los motivos por el cual, bueno, no solo PCI en este punto, en el 223, sino también en cualquier auditoría de seguridad que puedan tener. O sea, los auditores están levantando este punto. O sea, hay que dejar de usar FTP, hay que deshabilitar el protocolo. FTP no tiene ninguna posibilidad de mejora, con lo cual es súper importante que sepan que, bueno, que todos los servicios FTP que estén dando los tienen que eliminar directamente de sus entornos. Otro problema que tiene FTP no es solamente el tema de privacidad, sino también la integridad, ¿sí? Que es otro de los pilares que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque los datos podrían ser modificados en tránsito, ¿sí? Si yo pongo un wire check o pongo cualquier herramienta que analice los paquetes en un FTP, no solo puedo sacar la contraseña del usuario con el que se están conectando, sino también podría modificar. Hay un montón de técnicas que permiten a nivel de routers, por ejemplo, cambiar los paquetes que están llegando de un lado al otro. Y como no hay ningún tipo de control de integridad, los datos, si son modificados, nadie se entera y, bueno, realmente no está llegando la información que tiene que llegar. Y, bueno, por supuesto, otro de los puntos que no cumple el estándar de FTP tiene que ver con la autenticación. Solo posee un solo factor de autenticación, que es usuario y contraseña, y, bueno, por ello es que tenemos que pensar en otras alternativas. Bueno, ¿cuáles serían esas alternativas? Por supuesto que es FTPS y SFTP. Sí, vamos a ir hablando un poquito de cada protocolo. ¿Cuáles son las diferencias más o menos entre FTPS y SFTP? Bueno, FTPS está basado en SCL y en TLS. Puede utilizar doble factor de autenticación con certificados X509. Posee un puerto de control y una serie de puertos de datos. FTPS realmente es un protocolo seguro y vamos a ver que tiene algunas características interesantes, y, básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Que, bueno, uno con FTPS puede poner un certificado firmado por alguna entidad conocida, como puede ser Verisign o algo. En general, nosotros recomendamos que FTPS lo utilicen para servicios más tipo públicos. Quizás si ustedes tienen socios de negocios o tienen usuarios externos que tengan que acceder a esa información, podrían usar SFTP. Las diferencias entre un protocolo y otro, normalmente, ambos son protocolos interesantes, pero, bueno, nosotros les vamos a dar algunas recomendaciones y, en principio, es un poco lo que les recomendamos a la mayoría de los clientes. Esa es una de las principales diferencias. SFTP se basa sobre el protocolo SSH, es más simple a nivel de conexión, porque maneja un solo puerto, a diferencia de FTPS, que maneja más compleja un poco la conexión. Es muy utilizado en plataformas Linux y Unix, o sea, está más abarcado por la mayoría de las plataformas SFTP. Entonces, bueno, a nivel cliente van a encontrarse con que hay muchas más posibilidades. Si bien ambos protocolos pueden cumplir perfectamente con todas las cosas, queríamos explicarle algunas de las diferencias. Por supuesto que tanto SFTP como FTPS, ambos permiten hacer control de integridad de paquetes. ¿Sí? Permiten que se encripte la conexión, que se encripte la contraseña, que se encripten todos los comandos y las transmisiones. Entonces, me permite resolver justamente los tres problemas que habíamos planteado antes. El tema de la integridad, el tema de que se valide que los datos que se envían de un lado al otro sean los correctos, y también el tema de la autenticación. Y, por supuesto, que se encripte la información al ser enviada o al ser accedida. Entonces, pasamos al segundo consejo. ¿Sí? Bueno, en el caso de tener estos protocolos, FTPS o SFTP, hay que, bueno, para proteger las transmisiones de datos hay que utilizar algoritmos de encriptación y de hashing. ¿Sí? Hay algunos algoritmos, ¿sí? Como los que figuran ahí, que son Blowfish y Desk, que ya han sido vulnerados, que tienen algunos problemas de seguridad. Con lo cual, lo que les recomendamos es que desactiven, o sea, deshabiliten tanto en FTPS o en SFTP, estos cifrados, estos algoritmos de cifrados. Si ustedes configuran los servidores y se meten generalmente en cualquier servidor SFTP o FTPS, en algún lugar van a tener la parte de cifrados en configuración y van a tener algoritmos. Entonces, hay una lista de algoritmos que van a ser los que permiten que se negocien con el cliente y si están activados se van a poder utilizar. Entonces, lo que les sugerimos es que desactiven esos algoritmos y que solo dejen a eso, algunos algoritmos de la línea de TDs, para evitar estos problemas de transmisión de datos. Después, en cuanto al chequeo de la integridad, lo mismo. Hay algoritmos de integridad como MD5 y SHAE1 que también son viejos y que ya no están recomendados. Y lo mismo, tienen que habilitar los protocolos de la familia SHAE2. En general, nosotros recomendamos ya E256 o E512, como para que estos algoritmos de control de integridad, al momento de hacer la transferencia, utilicen estos y no ya los que ya han sido vulnerados. Todas estas referencias que estamos hablando, vamos nombrando a qué punto de la regulación de PCI son las que está cumpliendo con cada uno de estos puntos. Al final van a ver que vamos a tener como un resumen y les va a quedar también este webinar grabado como para poder recorrer todos estos puntos si quieren revisarlo y usarlo como referencia para configurar mejor sus sistemas. El tercer ítem que vamos a revisar hoy tiene que ver con la forma en que se conectan a la red los usuarios que van a tener que dar servicio a estos, justamente a SFTP o FTPS. Existen diferentes esquemas, o sea, de red en donde puedan llegar a tener que ver. Nos encontramos con este esquema que era muy común, esto por suerte en el último tiempo ya no está apareciendo tanto, pero inicialmente cuando teníamos que protegernos un poco más en seguridad había clientes o soluciones que planteaban este tipo de esquemas. En donde uno pone el servidor de FTP en la DMZ, porque bueno, al tener que dar servicios externos tienen que poder llegar a su servidor y en la red privada ponían scripts para copiar los archivos y mover información de la red privada a la DMZ de esta manera. Este esquema es un esquema que ya hoy en día con las tecnologías que existen uno lo puede evitar. Por ejemplo, con Nateo puede evitar hacer este tipo de cosas, pero bueno, en su momento era un esquema muy utilizado y que nosotros les pedimos que si lo tienen, no sea, traten de cambiarlo por algo más moderno. Que tiene que ver justamente con que no existan archivos en la DMZ, ningún auditor ve correcto que existan archivos o credenciales en la DMZ, porque eso es muy peligroso. Entonces, es donde generalmente los hackers tratan de atacar siempre. Entonces, este tipo de cosas hay que llevarlas para adentro de la red privada. Bueno, ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, otro esquema que podían plantearse era justamente tener un servidor de internet, tener la DMZ y a través de Nateo llegar a la red directamente, pero esto implica tener que abrir puertos a la red privada. Estos puertos abren la red privada. Bueno, son otra solución que existe al día de hoy, pero bueno, esto es mejor que la opción 1 y ahora vamos a ver que hay una mejor opción todavía, que hace que los archivos justamente estén en la red privada y las credenciales también, y que si alguien ataca al servidor de la DMZ generalmente pueda llegar hasta ahí, salvo, bueno, que hay algunos puertos específicos del servicio que se están dando que sí podría llegar a lograr algún tipo de intrusión. Bueno, ¿cuál es el esquema que nosotros, o el consejo número 3 que les damos es justamente que no hagan ninguno de estos dos esquemas, o sea, no pongan nunca un servidor FTP ni directamente conectado a internet, eso ya claramente no lo van a hacer, pero que no lo pongan directamente en la DMZ, ni hagan ese movimiento de archivos con scripts automáticos, que por más que puedan durar poco tiempo, eso es muy peligroso, y que pongan siempre un gateway o una, también llamado un reverse proxy. Estas cajitas permiten, sin abrir puertos entrantes, hay una conexión que se establece de la red privada de base a la DMZ, resolver el tema de la problemática de que cuando yo tengo que ir a conectarme hacia un equipo externo, puedo usar la IP del gateway y no la del servidor de mi red privada, para salir y navegar hacia otras redes, y cuando alguien tiene que dar, y el servicio que yo le tengo que dar, que siempre esté apuntando al gateway y no al equipo real. De esta manera, no hay puertos abiertos a la red privada, que es lo que exigen las regulaciones y los auditores, más allá de PCI, acuérdense que esto también es válido como consejos de seguridad completamente independientes, que no hay archivos y las credenciales están siempre en la red privada. Entonces, con esto podemos cumplir todos estos puntos de PCI correctamente con este esquema. Bueno, el consejo número 4. Existen diferentes técnicas para implementar tanto listas blancas como listas negras de IP. Entonces, el concepto de lista negra, o sea, si bien un IP, todos sabemos que puede ser, alguien puede tomar un número de IP que no le corresponde, y bueno, existen algunas técnicas para hacer cosas extrañas. Lo importante de las listas negras o la lista blanca, lo que le permite es que, por ejemplo, si ustedes saben que tienen socios de negocio en determinados países únicamente, podrían, por ejemplo, bloquear rangos de direcciones de IP de países como China o Rusia o determinados países que siempre fueron catalogados como donde hay mucho tráfico y mucho intento de hacking. Entonces, directamente, al estar en la lista negra, no permitir la conexión. Después, algo que les recomendamos es que utilicen alguna herramienta o alguno de estos getways o reverse proxy que permita lo que se llama el configurar automáticamente las listas negras en función a, por ejemplo, la detección de un ataque de negación de servicio. O sea, si alguien le inunda con conexiones al gateway, que automáticamente es IP que está haciendo ese tipo de ataque que automáticamente entra a la lista negra. Lo mismo si tuvieran ataques de fuerza bruta, que es cuando un usuario intenta entrar con diferentes usuarios o diferentes contraseñas en varios intentos inválidos, que automáticamente esa IP vaya a parar a la lista negra. O también existen otros filtros, como por ejemplo el de nombres de usuarios maliciosos, que ya automáticamente uno podría decir, bueno, si alguien intenta loguearse con root, con admin o con determinados patrones de usuarios, que automáticamente ese usuario fuera puesto en estas listas negras. Porque justamente, si bien no son infalibles estos esquemas, porque se pueden falsificar las IP, ayuda mucho a restringir cuáles serían las IPs que se pueden conectar a nuestros servidores. Y por supuesto, lo que podemos implementar son listas blancas, que las listas blancas justamente lo que permiten es directamente asociar las IPs fijas de los socios de negocios que van a conectarse contra mí, para justamente a ellos sí permitirles el acceso, en el caso que, bueno, que el requerimiento así lo quiera. Si después yo necesito dar ciertos servicios en donde los usuarios se pueden conectar desde cualquier lugar, bueno, para esos servicios tengo que permitir la conexión desde cualquier lugar. Pero muchas veces los servidores SFTP y FTPS, en este caso, o SFTP, son solo utilizados a través de, bueno, de un, no sé, una compañía a otra con sus IPs fijas. Entonces eso ya lo puedo poner directamente como restricciones para tener mayor seguridad. Vamos a hablar entonces también de un quinto consejo que les vamos a dar, que tiene que ver con asegurar su servidor FTPS. Acá tiene que ver ya más con este protocolo puntualmente. Existen dos modos de conexión en FTPS, que es el modo explícito y el modo implícito. El modo explícito no lo recomendamos, o sea, les recomendamos que utilicen solo el modo implícito, porque el modo anterior puede tener algunos algoritmos de autenticación y eso que ya no son utilizados y que ya han sido vulnerados, con lo cual hay que desactivarlo y permitiría hacer una conexión sin modo seguro. Entonces, en este caso, si tienen un FTPS, configúrenlo en modo implícito. Generalmente el modo implícito permite hacer una conexión al puerto 990. Y utilicen certificados. En este caso, bueno, todos sabemos que SSL ya ha sido vulnerado, con lo cual utilizamos TLS, TLS 1.0, también ha tenido ya ataques de estos de man in the middle, que tienen que ver con que alguien se puede poner en el medio y hacernos creer que es esa persona y robar nuestra sesión. Entonces, esos ataques que ya fueron descubiertos hace unos años atrás y por el cual la regulación de PCI hoy exige que todos los sitios que utilicen este tipo de protocolos pasen directamente, bueno, en general a la versión 1.1 o la 1.2, es lo que también les recomendamos que hagan, que desactiven todos estos protocolos anteriores. ¿Por qué? Porque si no los desactivan, probablemente su servidor hoy esté permitiendo hacer conexiones vía SSL 1 o cualquier otro de los protocolos que ya no tienen que ir. Por supuesto que todo esto implica cambios en la configuración y que tienen que validar y chequear y ponerse de acuerdo con sus clientes que van a conectarse, porque bueno, si el cliente después no implementa uno de estos certificados, claramente no va a poder conectarse. Otra cosa que les recomendamos es que para el intercambio de claves desactiven viejos algoritmos y utilicen solamente algoritmos de la cuba elíptica de Diffie-Hellman para el intercambio con esto van a evitar ataques como los de Lockchamp, que son conocidos y que, bueno, en principio todo esto es configuración y de elegir qué protocolos. Al momento de tener que hacer autenticación, los certificados de SSL, les recomendamos que utilicen claves de al menos 2048 o 4096 bits, que utilicen algoritmos de firma SHAE2 entre 224 y 512 bits y que, bueno, eliminen todos los certificados que están expirados. O sea, es importante que ustedes puedan revisar si tienen certificados expirados y quitarlos. Todo esto es configuración, ¿sí? Esto, más allá de que la herramienta los tenga que soportar, es un tema que tiene que ver con cómo ustedes configuran sus servidores. Si ustedes no los revisan hace mucho tiempo, bueno, la idea es que los invitamos a que los revisen a ver si tienen alguna de estas cosas. Esto, por supuesto, lo pueden pedir más en detalle a cualquiera de sus proveedores, pero, bueno, en principio es bastante conocido y la idea es que, bueno, hagan esas revisiones. Todos estos puntos son los que cubre PCI y que hacen algún tipo de referencia a este tipo de requerimientos. El tip número 6, o bueno, la recomendación que le podemos dar es que siempre hagan una buena gestión de la administración de las cuentas. Hay muchas soluciones, bueno, ya hablamos de FTP, SFTP, perdón, de SFTP, de sistemas operativos que vienen, que obligan a crear cuentas a nivel de sistema operativo para poder utilizar estos servicios. Bueno, esto no es una buena práctica porque, bueno, el tener una cuenta de sistema operativo no solo me permitiría acceder al servicio SFTP, sino también me permitiría entrar al sistema operativo. Entonces, no utilicen cuentas a nivel de sistema operativo para este tipo de servicios. Otra cosa importante es que pueden utilizar, o sea, PCI exige que las credenciales de los usuarios estén separadas de estos servidores FTP o lo que sea. Pueden utilizar Active Directory, pueden utilizar el DAP, o sea, otras formas de autenticar usuarios que hagan que esa información no esté dentro del mismo servidor, porque si el servidor es vulnerado uno igual no accedería a esa información. Que utilicen plantillas de configuración para crear usuarios. Esto es muy importante que cuando crean usuarios, revisen qué permisos se les da, a qué servicios, con qué autenticación van a poder acceder a cada servicio, si van a tener doble factor de autenticación o no, etcétera, etcétera. Y si lo hacen con plantillas, esto les va a ahorrar mucho tiempo, porque muchas veces, a veces nos apura el hecho de tener que configurar algo y, bueno, uno no toma en cuenta todo este tipo de permisos. Entonces, si tienen este tipo de tecnologías, utilícenlas para que la gestión de las cuentas sea más simple y más fácil. Por supuesto, les habiliten los usuarios anónimos. También tengan en cuenta que los nombres de los usuarios al menos tengan siete caracteres de longitud, que las cuentas de usuarios, obviamente, esto ya es algo muy conocido, no tienen que compartirse nunca, o sea, no tienen que tener cada uno su usuario. Deshabilite automáticamente las cuentas que tienen al menos tres, cuatro, cinco, seis fallos. O sea, hoy PSI exige seis. Deshabilite las cuentas que tienen más de 90 días de inactividad, en forma automática. Considerar fuertemente un proceso de aprobación, de autorregistración, para lo que son usuarios, dependiendo del tipo de servicio que dan. Si son usuarios que ustedes ya los conocen y los tienen que administrar, no les queda otra que darlos de alta a ustedes, utilizando templates o utilizando lo que quieran. Pero en algunos casos, como estos servicios pueden llegar a ser más públicos y apuntar a muchos usuarios o algo masivo, consideren la posibilidad de tener algún sistema de autorregistración, y con algún esquema de aprobación que les permita que si un usuario quiere ser usuario de esta plataforma, para poder descargarse cierta información de su compañía, bueno, que se pueda registrar, pero que exista un proceso de aprobación para ello. El punto número siete tiene que ver también con tener una buena política de contraseñas. Esto ya salió muy conocido, tanto a nivel de sistemas operativos. Bueno, tienen que elegir la longitud de contraseña mínima adecuada. PCI exige siete caracteres, pero hoy en día ya se están recomendando diez. Bueno, elijan buenas contraseñas. Todos sabemos que, bueno, usar caracteres especiales, usar mayúsculas y todo eso, hace que sea más complicado el tema de los ataques de fuerza bruta, o con diccionarios o con lo que sea. La contraseña de administradores tiene que ser cambiada cada 90 días. No tienen que ser utilizadas las últimas cuatro. Por otro lado, es un tema de definir la política de contraseñas que van a manejar. Pongan una política exigente, porque, bueno, la información que pueden tener atrás de estos servicios es muy crítica. Entonces, es importante tomar esto. Si bien todos sabemos que todo esto complica un poco las conexiones, en muchos casos, si a un usuario final le dan la posibilidad de autenticarse con su misma contraseña de Windows y todo ese tipo de cosas, también van a facilitarle la vida, porque no van a tener que tener varias claves y que pueden aprovechar todos los sistemas de doble factor de autenticación para reforzar el tema de la política de contraseña. Asegúrense que si las contraseñas son almacenadas en el mismo producto, se utilicen algún algoritmo como JAE2 para encriptar, hacer el hash de las contraseñas que se almacenan en ese sistema. En el caso que solo sea una evaluación de contraseña interna de ese producto y que no estén utilizando ningún otro servicio. Bueno, nunca hay que descuidar, este es el tip número 8, el tema de los permisos que se le dan a nivel de usuario. Muchas veces uno crea usuarios para que accedan a nuestros servidores FTP y ese servidor tiene que tener, o sea, usuarios que a veces solamente tienen que subir archivos o solamente tienen que descargar, pero claro, uno no le asigna los permisos correctamente, así que evalúen, revisar los permisos que tiene cada usuario. Por supuesto que si tienen templates que les permiten crear los usuarios, esto se va a facilitar porque al momento de crear el usuario nuevo ya se van a configurar todos los permisos como tiene que ser. Considere también algo muy interesante, que es también nombrado en la regulación de PCI y que es exigido por PCI, es no solamente que se encripte la información a nivel de la conexión y de la transmisión, sino que se encripte la información automáticamente cuando es almacenada en algún servidor nuestro. Existen técnicas que, bueno, no todos los productos lo soportan, pero bueno, los servidores FTP y esos generalmente gratuitos no permiten hacer este tipo de cosas, pero sí que uno puede encriptar la información que está en reposo. Crear una carpeta encriptada y que toda la información de los usuarios se almacene en esas carpetas encriptadas. Que eso no solo encripta la conexión al momento de hacer las transferencias vía protocolo SFTP o FTPS, sino también que eso si queda almacenado en el servidor, alguien por más que tenga todos los permisos de administrador y vaya al file system directamente a abrir esos archivos, o sea, no los va a poder abrir porque van a estar encriptados. Algo muy importante es fijar cuotas de disco para evitar que alguien les bloquee el servidor. Es muy común una técnica que, bueno, te suben archivos con mucho tamaño, te llenan el disco despacio y, bueno, se cae el servicio. Entonces, con eso pueden implementar una forma de evitar que un usuario pueda accederse en lo que está subiendo al servidor para no generar ese tipo de problemas. El noveno tip que tenemos es, bueno, que facilite de alguna manera la administración, o sea, es importante que utilicen autenticación con Active Directory, que los administradores puedan entrar al sistema con su misma clave de que entran a diferentes lugares. Algunos de estos requerimientos en algunos casos son elegidos así o si no usan el sistema de autenticación por otro sistema que no sea el Active Directory, que realmente las contraseñas de los administradores se guarden bien, tengan cuidado donde las almacenan porque es muy crítico este tipo de información. Tengan en cuenta que tiene que haber auditoría, no utilice, si no permita a los administradores ingresar desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, a realizar tareas administrativas, siempre que sea sobre una VPN, sobre una red segura. Bueno, implementen el doble factor de autenticación para los administradores. Esto entró en vigencia en febrero de este año y la realidad es que, bueno, nos vemos que si bien las herramientas, algunas herramientas permiten hacerlo, muy pocas empresas lo tienen implementado y, bueno, seguramente va a ser tema de análisis de las auditorías que se están haciendo este año o el año próximo, pero, digo, ténganlo en cuenta que tienen que implementarlo. No utilicen nunca las cuentas por defecto, hagan segregación de funciones, o sea, que a través de roles denle los permisos que solo se necesitan. Acá tengan en cuenta que en estos servidores SFTP, por ejemplo, muchas veces necesitan gestionar certificados. Entonces, quizás la persona que gestiona el certificado no tiene nada que ver con la que crea a los usuarios y le da permisos a las carpetas de FTP. Entonces, en principio, configuren correctamente la función que tiene cada uno dentro de la compañía para, bueno, solo darle los permisos que se necesitan. Y, por supuesto, bueno, hay que deshabitar rápidamente las cuentas de administrador, no solo por inactividad, sino también si algún administrador se va de la compañía, bueno, es importantísimo bloquearlos cuanto antes. Todas estas cosas, muchas de ellas son bastante frecuentes y comunes, pero, bueno, aplican muchísimo también a toda la parte de FTP y SFTP. Entonces, el último tip que tenemos es que sigan siempre las mejores prácticas, que mantengan el software actualizado. PCI exige 30 días, o sea, desde que sale un parche, ustedes tienen que notificarse y aplicar esos parches. En general, la mayoría de las herramientas hoy en día permiten enterarse de actualizaciones en forma automática, conectándose a internet y decirles, bueno, hay una versión nueva y ustedes siempre tienen por parte de su proveedor un listado de cuáles son todos los parches que se aplicaron y todas las mejoras que se han aplicado en ese producto. Entonces, es importante tenerlos actualizados. Si trabajan con el gobierno de Estados Unidos, algunos, o si quieren tener un entorno súper seguro, evalúen la posibilidad de habilitar los protocolos dentro de FIP 142, que es una opción para cualquiera que trabaje con el gobierno de Estados Unidos, tiene que certificar esto. Este tip tiene que ver con un modo más seguro de configuración, que aplica muchas de las cosas que estuvimos hablando nosotros en forma automática, pero que les exige tener una serie de pasos previos para poder activarlo. Entonces, si tienen que trabajar con Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, sepan que lo tienen que evitar y si quieren hacerlo también por su mayor seguridad, evalúen activar este tipo de certificación de lo que son los protocolos de encriptación. Algunos tips más, y tratamos de acelerar un poquito y un poco más rápido, tiene que ver con no mostrar nunca las versiones de los servidores FTP. Algunos productos dan esta información y eso es información importante para poder explotar cualquier vulnerabilidad que haya en el servicio. O sea, nunca den a conocer qué tipo de proveedores están dando el servicio de CFTP ni la versión. Mantenga cualquier, o sea, implementen la base de datos del producto de CFTP en un servidor diferente, esto es algo que también pide PSI. Soliciten que siempre que las sesiones inactivas, por más de 15 minutos, automáticamente se cierren. Esto evita, por ejemplo, los ataques como estos de Man in the Middle y PSI también ya lo exige en este punto. Implemente siempre una buena gestión de llaves y certificados. Esto lo comentamos recién, o sea, que el mismo administrador muchas veces que administra a los usuarios no tiene por qué tener la gestión de las llaves porque esto permitiría conectarse de alguna manera. Es parte del sistema de autenticación, con lo cual es muy importante que solo lo hagan las personas que lo tienen que hacer. Realiza escaneos de vulnerabilidades y penetration tests externos a estos servicios porque son críticos. Esto lo exige también la regulación en PSI. Y bueno, en algunos casos, más allá de todos estos tips que les fuimos comentando, pueden contratar a los proveedores que les hacen ese tipo de análisis o también hay muchos productos que permiten hacer este análisis en forma automática y eso, si nos da el tiempo, vamos a intentar mostrárselos. Algunas consideraciones más. Habiliten siempre las alertas. En general, todas las herramientas de FTP o SFTP podrían estar enviando información a su sistema de SIEM a través de Syslog. Este tipo de eventos, como por ejemplo, que hay un usuario que falla muchas veces la contracción y que la cuenta se deshabite. Son eventos que sí o sí tienen que estar revisando y enviando este tipo de soluciones para justamente tener alertas tempranas y poder enterarse de qué es lo que está pasando con sus datos que están en estos servicios. Habiliten la auditoría. Es fundamental que tengan auditoría que puedan buscar por IP, por horario, por usuario, por operación, por archivos. PSI exige un año de retención del log de auditoría. Si ustedes tienen que cumplir alguna otra regulación, SOX, por ejemplo, exige siete. Bueno, diferentes entidades le van pidiendo diferente tiempo de cuánto tienen que retener la auditoría, pero si bien es importante que la levanten, porque en muchos casos nos encontramos con servidores FTP que no tienen la auditoría levantada. También consideren lo que se llama unificar servicios SFTP. Nos encontramos en muchos lugares que cuando les preguntamos, bueno, ¿cuántos servidores SFTP tienen? Y bueno, tienen muchísimos. A veces quizás no tienen que tener el mismo nivel de seguridad que, bueno, para conectarse con empresas que trabajan con tarjetas de crédito ni nada por el estilo, pero muchas veces existen servidores SFTP por horaria de la compañía. Marketing tiene su servidor SFTP, Recursos Humanos tiene el suyo. Entonces, consideren la posibilidad de unificar estos servidores en uno. Existen posibilidades de levantar zonas de seguridad o dominios en algunas herramientas que permiten que justamente uno pueda tener un solo servicio, un solo servidor SFTP y, bueno, simplificar las actualizaciones, el mantenimiento, la configuración, la auditoría, todo eso en un solo servidor y no tener que tener tantos servidores desplegados por ahí. Consideren realmente el tema de utilizar clúster para alta disponibilidad, primero para poder cumplir con el tercer punto del triángulo este que estuvimos hablando al principio, que es la disponibilidad, pero este tipo de soluciones no solo que, bueno, en algunos casos la mayoría de los, cuando son servicios críticos es importante poder tener la posibilidad de tener un esquema de clúster activo-activo, sino también que esto le permite hacer balanceo de cargas, le permite, o sea, ya les permite resolver la arquitectura de que los datos y la base de datos y el sistema de archivos va a estar separado de los servidores SFTP, que muchas veces es lo que exige PCI, pero también en el caso de mantener las actualizaciones de los productos me permite yo actualizar el nodo 1 y no dejar de dar servicio, o sea, siempre poder tener servicio y después una vez que sé que está todo bien, hacer lo mismo con el 2. Entonces esto me permite no solo tener alta disponibilidad, sino también mantener y simplificar un poco lo que es la gestión de la configuración y la seguridad. El resumen de consejos se los dejo enumerados aquí en esta presentación para que tengan que fue lo que fuimos hablando específicamente, si no lo vamos a repetir todo de nuevo, pero para que les quede como guía. Y como ya estamos un poco en tiempo, vamos a darle directamente una introducción a la herramienta. Bueno, algo muy importante. Algunos quizás de ustedes son clientes y bueno, la idea de esto era comentarles algunas mejoras para configurar mejor sus sistemas de Wanyware. Otros quizás no son clientes y están evaluando tener que tener una herramienta de transferencia de archivos seguros. Entonces, esto puede dar un resumen de cómo trabaja Wanyware. Tenemos poco tiempo como para poder mostrarles, pero bueno, sí los invitamos a que nos pidan una presentación, una demostración de esta solución. Incluso, bueno, todos saben que pueden hacer un trial del producto muy fácilmente, de nuestra página web pueden solicitar la descarga. Después de este webinar van a estar recibiendo todo el material de la grabación de lo que estuvimos hablando. Y bueno, los invitamos a que nos soliciten cualquier prueba de producto, cualquier demostración que quieran. Este producto es un producto que puede trabajar con muchas plataformas. Go Anywhere, Manage File Transfer. permite instalarse en diferentes plataformas, Windows, Linux, IBM I, o AS400, trabajar con diferentes file servers, con diferentes SFTPs, FTPS, con protocolo SMB, con WebDAV, con AS2. Integrarse, por ejemplo, con servicios que están en la nube, en cloud. Hoy en día, cada vez más, bueno, estos servicios de cloud, tanto en Amazon como en Azure, como Web Services que puedan tener en algún lugar, a veces requieren información que está en determinado lugar, y bueno, el producto tiene conectores para trabajar con un montón de tecnologías de cloud. Incluso, bueno, estamos hablando de CRM, de Dynamics, de soluciones como de Google también, en donde puedan tener información, de Dropbox mismo, etcétera. Muchas soluciones de cloud que a veces tienen que interactuar con las herramientas. Por supuesto, también pueden interactuar con cualquier motor de base de datos, SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, Sybase, etcétera. Y pueden trabajar con scripts, con programas, con MQ Series, bueno, con un montón de tecnologías, pueden interactuar. Y GoAnywhere lo que les permite es no solo darle la posibilidad al administrador con un navegador simplemente poder configurar el producto, es un producto realmente muy simple y soluciona muchas cosas. O sea, no solo lo que es dar el servicio de, en este caso, de SFTP, seguro que pueda llegar a tener, sino también tiene soluciones para envío de información segura a través de correo, tiene la posibilidad de hacer transformaciones de datos de diferentes formatos, CSV, pueden generar PDFs, pueden generar archivos en Excel, pueden trabajar con XML, pueden trabajar con encripción, pueden automatizar partes de procesos. Tienen realmente muchos módulos. Es un producto modular, eso es interesante, porque uno puede arrancar por la necesidad que tienen que cubrir y eso les hace que el proyecto pueda ser un proyecto no tan caro, que pueda ser un proyecto que en muchos casos, con poco dinero pueden realmente resolverlo, y después ir creciendo en diferentes servicios que tengan que dar. Entonces, es muy interesante esta herramienta, porque, bueno, no solo me permite instalar el producto en muchas plataformas, sino también incluso en cloud. Me permite ejecutar transferencias planificadas, me permite tener la auditoría muy detallada de todas las cosas que se hacen, tanto en los servicios como en los proyectos que se ejecutan. La interfaz es realmente muy simple. Tiene todos estos servicios que les habíamos comentado, SFTP, FTPS, HTTP, algo que no vimos acá, pero la posibilidad de tener un portal para que un usuario final, en vez de tener que quizás hablar con SFTP o FTPS, que son clientes más duros, para un usuario final, puedan directamente tener un portal e interactuar con la herramienta. Y, bueno, por supuesto, encriptar la información en reposo, tiene el gestor de las llaves que necesiten para crear los certificados en PGP, en SSH, tiene toda esta parte de movimiento de trabajar con roles de administración. Algo muy importante y como para ir cerrando, bueno, les permite justamente todo el tema de resolver los dobles factores de autenticación. Tiene un esquema en donde ustedes pueden tener un reverse proxy que nosotros ofrecemos, que es el gateway, es un módulo que puede ser optativo, pero que les puede resolver muchos problemas. Y, bueno, por supuesto, soporta clúster, alta disponibilidad y, bueno, muchas cosas más. Los invitamos, entonces, a pedirnos, a solicitarnos una demostración del producto para poder entrar en detalle. Y, bueno, como el tiempo siempre es un poco tirano, tratamos de, bueno, de mostrarles en vez de... Esto es algo que les quería mostrar a los clientes que ya pueden tener el producto, que, bueno, la herramienta Go Anywhere tiene un reporte que les permite evaluar la configuración actual de su sistema y decirles cómo están para el cumplimiento de PCI. Es prácticamente similar a lo que hacen, bueno, algunas herramientas que analizan vulnerabilidades, pero, bueno, ya los tienen. Los que ya tienen este módulo, que es el Advanced Reporting, ya lo pueden sacar. Utilícenlo para ver cómo tienen su configuración. Van a ver que acá hay cosas de las que estuvimos hablando hoy, como, por ejemplo, que si tienen el usuario ruta activado o las claves por defecto que trae el proveedor, el producto se los va a decir y le va a decir que no están cumpliendo ese punto de PCI, etcétera, etcétera. Para los que no tienen la herramienta, sepan de que todo este chequeo que nosotros estuvimos mostrando de los protocolos y todo eso, lo pueden revisar en forma automática con los reportes que da la misma herramienta. Entonces, bueno, abrimos el panel de preguntas. Espero que les haya interesado el contenido que les dimos. Y, bueno, no se olviden de solicitarnos la demostración de Go Anywhere, que les va a resolver todos estos puntos que estuvimos viendo y algunos más también. Bueno, en realidad, tenemos acá algunas preguntas que tienen que ver. Algunos nos han preguntado, bueno, en Colombia, cómo podemos, dónde pueden consultar la herramienta. Bueno, nosotros tenemos diferentes partners. Pueden entrar a nuestro sitio web y desde ahí solicitar una demostración, o un trial del producto. Y, bueno, alguien se va a contactar con ustedes. Tienen ahora al final también una dirección de correo electrónico para poder notificarnos. Y también van a estar recibiendo la presentación y todo eso, con lo cual van a poder responder con su información y les vamos a contactar, depende de qué sea. ¿Alguna otra pregunta más que nos pueden decir? Bueno, ¿cómo se licencia el producto? El producto se licencia con diferentes módulos. Es importante entender el alcance de cada módulo para justamente saber qué se licencia, pero si ustedes tienen que licenciar solo SFTP Server, es un módulo, con lo cual, con una sola licencia del producto, que es una licencia que tiene un precio bastante accesible, pueden resolver todos estos temas que estuvimos viendo hoy. Quizás no necesiten, aparte de automatización, o quizás no necesiten, no sé, otros módulos como el portal web o como el envío de mail seguros, que son adicionales que pueden tener. Entonces, a veces con una pequeña inversión pueden ir resolviendo todos estos temas que estuvieron viendo. Bueno, y tenemos algunas preguntas más que las vamos a responder después fuera de línea. Así que, bueno, les agradezco su tiempo. Los invitamos a asistir a nuestros próximos webinars. Estén atentos. En nuestra página web siempre se van a estar publicando, van a estar recibiendo también las invitaciones. Y, bueno, si tienen cualquier otra duda o algo, pueden contactarse a esa dirección de correo que está en la presentación. Y, bueno, les estaremos enviando esta grabación en breve. Muchas gracias a todos. Buenos días y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.